Damos comienzo al segundo día de estas jornadas. Os comento un poco cómo están estructuradas. Vamos a dar paso a esta primera mesa sobre brecha salarial, que ahora presentaré a Carolina Martínez. Luego tenemos otra mesa sobre acoso, en la cual está Yuli, está Miquel y estaba Ane. Y Ane, por motivos de salud, no va a poder estar, pero siendo una mesa en la que había tres personas, va a poder llevarse a cabo. Y yo creo que conseguiremos, digamos, había una dinámica, estaban los tres, porque cada una de ellas iba a hacer una parte, pero yo creo que podremos adaptarla. En esa mesa, que sería a las 12, hay un descanso a las 11 y media, de 11 y media a 12, os voy a rogar que sí que empecemos puntualmente, porque justamente otra de las ponentes, Yuli, se va a tener que ir rápidamente. Luego tendremos el descanso, la comida, y terminamos con un taller que lo va a dinamizar, Carmen Arnaiz, que está por aquí, creo. Bueno, llegará ahora, que ayer estuvo, y la verdad es que ha hecho una dinámica para el taller que yo creo que va a ser muy útil para todas y para todos, porque, bueno, vamos a debatir o vamos a trabajar los problemas que nos encontramos dentro del seno de la representación sindical. Bueno, para ser breve y, por supuesto, dar paso a Carolina, que, por cierto, muchísimas gracias por venir, porque, además, Carolina viene desde Oviedo, vino ayer, está aquí hoy con nosotros, nos da el curso de formación, y se vuelve a Oviedo hoy, después de esta sesión. O sea que, bueno, pues inmensas las gracias por parte de la organización y por parte de todas las presentes. Tenemos la suerte de tener a Carolina, que, bueno, yo realmente la conocí, porque vi este libro, que lo tenemos aquí, si alguien le quiere echar un vistazo, yo lo voy a dejar por aquí, etcétera, ¿vale?, para que lo veáis. Yo la conocí porque cuando lo empecé a leer, el libro, dije, bueno, pues mira, voy a probar a ver si viene a estas jornadas, porque estaría muy bien. Cuando vi así su currículum, que ahora os lo voy a decir brevemente, dije, bueno, es muy poco probable, porque viniendo de Oviedo, las comunicaciones con Oviedo, Asturias y parte del norte, son fatales, ¿no?, entonces va a ser muy complicado, pero yo voy a probar. Pues en cuestión de cinco minutos ya me había respondido, sí, sí, no te preocupes, ahí estaré, tal, 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 tal. Bueno, fue como, uy, pues mira que bien, ¿no? O sea, en la universidad hay un mundo, es un mundo complicado, pero en la universidad el tema, cuando eres un profesor ya de alto, ¿no?, lo de bajar a tierra es muy difícil, y de repente te encuentras con Carolina, que es catedrática de la Universidad de Oviedo, y te dice, en cinco minutos, sí, sí, voy, voy, claro, a Madrid, cuando quieras, paso primero por Zaragoza, me dice, y yo pensando, ¿cómo irá? Y me dice, no, voy en coche, nada, tranquila, tal, bueno, yo, todo facilidades con Carolina, así que, bueno, es un placer tenerla, primero, como acabo de decir, es doctora en Derecho y catedrática de la Universidad de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad de Oviedo, ¿no?, si no me equivoco, además de tener ese cargo en la Universidad, de todo esto, pues, ha participado en distintos proyectos de investigación, ha escrito distintos libros y, bueno, principalmente ya trabaja dentro de las relaciones laborales, trabaja el tema de la brecha de género, trabajadores pobres, negociación colectiva, ¿no?, entonces, bueno, pues creo que es de muchísimo interés tenerla hoy aquí, y que nos presente, pues, este problema social, que realmente es la plasmación y la perpetuación de esa injusticia social que la vivimos hoy por hoy y que, además, no es que, o sea, la sociedad ha asimilado, que existe esa brecha, que, bueno, veremos que hay distintas formas de medirla, pero que, bueno, que existe y que es una plasmación de esa injusticia social tan bestia, ¿no?, que tenemos que sufrir diariamente, que tiene consecuencias presentes y futuras. Y, bueno, os dejo ya, os doy paso a Carolina y, nada, muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. Espera, es que se acumple. Ah, sí. Las gracias os las doy yo a vosotras, a Mario, a la organización, a las organizaciones y a los asistentes a esta sesión un viernes por la mañana casi primaveral en Madrid. Mario le da mucho mérito a que yo venga aquí y la verdad es que es al contrario. Yo soy la que agradezco infinitamente la oportunidad de cada vez que puedo pasarme por Madrid. Entre otras cosas, porque soy madrileña, pese a que ya casi, casi, más de media vida llevo en Asturias y quiero muchos a tierra también, claro, pero, bueno, vengo con frecuencia, vengo muchas veces al CIMA o a cursos de formación con UGT. Es un lujo porque por primera vez tengo la oportunidad de colaborar con CGT y CNT. Estoy encantada. Este sitio me parece maravilloso, esta escuela y, por tanto, la gratitud toda mía y esfuerzo ninguno porque, además, yo soy terrenal total, voy en coche a todas partes y andando si puedo. De manera que no supone ninguna cosa extraordinaria. Es lo que hago con mucho gusto y cada vez que puedo. La verdad es que cómo aterriza un jurista en el tema de la brecha es algo, bueno, un laboralista es algo natural. Quiero decir, cuando a veces ahora hablamos tanto de igualdad y de desigualdad y de injusticia, la injusticia que supone la desigualdad, pues, bueno, los laboralistas lo llevamos en el ADN. El derecho del trabajo es una disciplina que surge precisamente como un fin de emancipación de las clases más débiles, de las personas más vulnerables y esto que ahora se ha vuelto una necesidad, una urgencia, una emergencia, pues, ya lo fue en otras épocas históricas y desde ese punto de vista no supone ninguna cosa novedosa, ¿no?, ni ninguna línea de investigación así, pues, que se nos haya ocurrido de pronto. El tema de la brecha sí es más novedoso porque en realidad, bueno, lo voy a decir ahora y lo comentaba con Mario antes, no es un concepto jurídico. Yo, si alguien tiene, por curiosidad, pues, las ganas de abrir el libro, arranco con un poco de cabreo y ahora os explico por qué y yo creo que se nota un poco en las primeras páginas. Lo primero que yo quería hacer cuando trabajé sobre este tema era aclarar un poco conceptos. Los juristas hablamos de desigualdad o diferencias o discriminación, no hablábamos hasta hace poco de brechas. Existen diferencias salariales que están justificadas, pues, como todos podemos imaginar, comprender perfectamente, pues, por diferentes factores que tienen que ver con el valor del trabajo, que también es un tema muy apasionante que en algún momento mencionaré, pues, lo que aporta a la persona, sus conocimientos, su bagaje, su experiencia, su formación y luego el tipo de trabajo y las circunstancias en que se presta. Eso es perfectamente comprensible y se refleja muy bien, pues, en las tablas salariales de un convenio colectivo, por ejemplo, y vemos que hay distintos trabajos con distintos salarios. Eso no significa que esas diferencias sean discriminatorias, si tienen una razón, un fundamento objetivo y está bien calculada la diferencia. A partir de ahí, una diferencia que no esté justificada y bien calculada, bien calibrada y basada en elementos objetivos, pues, entraríamos ya en el terreno de la discriminación. y la brecha y la brecha es otra cosa. La brecha es un indicador, dicen los economistas sintético, creo entender que es que engloba distintos elementos o variables o factores, es, dicen los expertos, un fenómeno estructural y además es un hecho socioeconómico generalizado, esto es literal, textual de una autora, creo, que admite poca discusión, no es ninguna falacia, ninguna afirmación ideologizada o sesgada por una ideología, sino que es un hecho constatable y lo que mide la brecha son diferencias, diferencias, además, otra cosa que aclaro es que no existe una brecha sino distintas brechas porque hay como distintas nociones, distintas formas de medir a través de la mediana o de la media que no es lo mismo, los matemáticos lo saben bien y distintas fuentes para conocer cuál es el dato, yo el dato no me lo invento, yo el dato lo obtengo de distintas fuentes, fuentes estadísticas fundamentalmente que miden esas diferencias conforme a distintas metodologías, criterios y variables. Básicamente, aunque veis ahí, por cierto, como no voy a poder acabar casi seguro porque la presentación es muy extensa voy a intentar ir saltándome cosas y yendo a lo nuclear pero ya le he dicho a Mario también que la presentación está a vuestra disposición para quien quiera... Ah, ya la tienen, vale, pues fenomenal. Eso me ahorra a mí también tener que estar revisando exhaustivamente toda esta información. La de Eurostat, que es la fuente estadística de la Unión Europea, mide la brecha salarial de género, las diferencias en promedio de ganancia por hora por sexo y en el conjunto de la economía. Utilizamos la variable ganancia earning que es todo, no es solo salario, no es un concepto jurídico, es todos los ingresos, todo lo que se obtiene, todo el rendimiento que se obtiene por el trabajo. Por hora, porque hay otra manera de medir que es anual, la hora desagrega algunos elementos que incrementan la brecha. Por eso, a veces, hay un baile de cifras que para los que discuten que esto es un invento de las locas que hablamos de estas cosas, pues, se explica muy bien el que varíe la cifra y que a veces se hable del cuarenta y pico, del veintidós o del catorce y medio, tiene que ver con esas distintas metodologías y con esas distintas variables y formas de medir la brecha. Entonces, hablamos de ganancia media por hora entre mujeres y hombres. Es muy importante porque hay un elemento que es la parcialidad que afecta mucho más a las mujeres y claro, si tomamos la ganancia anual siempre nos va a salir más brecha porque las mujeres trabajan menos horas con frecuencia y como media. Luego hablamos de brecha ajustada y brecha no ajustada. ¿Qué es esto? Bueno, pues la brecha no ajustada incorpora, la diferencia la medimos sin desagregar, sin prescindir de elementos o factores de diversidad que pueden explicar razonablemente que haya esa diferencia. El sector productivo, la ocupación, el nivel del puesto, el tipo de contrato, la jornada, la parcialidad, claro, eso incrementa la brecha. Si sacamos todo eso que puede explicar razonable y objetivamente una diferencia retributiva, nos quedamos con la brecha ajustada y ahí la diferencia solo tiene que ver con el sexo. Ahí no encontramos factores que nos digan ah, bueno, pero es que ella tiene tiempo parcial y el no, sino que sencillamente encontramos dos personas en la misma situación que cobran diferente o que ganan distinto. Vale, ahí inciden factores psicológicos o pueden incidir preferencias personales y discriminaciones prejuiciosas como luego voy a ilustrar yo, mi fuente de empirismo o de información empírica son las sentencias de los jueces, son los casos que han llegado a judicializarse, a ser litigiosos y resueltos por un órgano jurisdiccional. Bueno, ahí tenéis cifras que ya tienen un tiempo pero bueno, la media de la Unión Europea es 16,3 España está por debajo de la media diríamos que bien pero claro cuando se explique también alguna cosa más de por qué es más alta la brecha o más baja la brecha pues a lo mejor no es motivo de alegría y que la brecha vaya a menos que en los últimos años se advierte que puede estar yendo a menos se está ajuntando la estrechando la diferencia salarial entre mujeres y hombres pero ahora veremos por qué. La brecha existe cualquiera que sea la desagregación que verifiquemos es decir cualquier realidad que contemplemos en cualquier circunstancia en cualquier país incluso los países más igualitarios Islandia se dice que es uno de los países más igualitarios desde luego en Europa y en el mundo tiene brecha esto también es interesante la brecha aumenta a medida que los salarios son más altos por eso veíais en el gráfico anterior que países nórdicos o países de centro Europa que consideramos países avanzados países industrializados países igualitarios tienen más brecha cuanto más alto el salario pues lógicamente las diferencias son más grandes si yo comparo mileuristas o menos de mileuristas salarios de miseria pues evidentemente las diferencias son más pequeñas o sea que no nos alegremos con lo de que la brecha sea más corta cuanto más formación más edad más antigüedad en la empresa empresas con más capacidad exportadora más alta la brecha digamos que a mayor calidad de empleo la diferencia aumenta pero por esto que acabo de decir bueno en mujeres casadas con hijos ojo al dato de la situación familiar bueno y cuáles son los factores que explican estas diferencias básicamente son tres y yo digo que son variables multifactoriales porque en todos todos se combinan y en todos se conjugan una serie de factores añadidos el primero la segregación ocupacional horizontal y vertical el famoso techo de cristal también llamado de cemento utilizamos un montón de metáforas para aludir a estas la ocupacional serían las paredes de cristal o las paredes de cemento la estructura y los componentes del salario y los criterios de atribución de valor al trabajo yo a mis alumnos siempre les digo ¿por qué un investigador de un centro puntero que están descubriendo la vacuna del coronavirus o de la malaria o del sida gana X y no sé Neymar o Cristiano Ronaldo o cualquiera de estos gana pues no sabemos porque a mí me dicen el mercado bueno el mercado el mercado somos todos con lo cual los criterios en virtud de los que se atribuye valor al trabajo pues dependen de muchísimas cosas y tercero la división sexual del trabajo evidente y en todas ellas por eso digo que son multifactoriales influyen sesgos inconscientes de género una cosa que los economistas llaman el modelo de Becker que es el gusto por la discriminación es decir la discriminación prejuiciosa basada en ningún género de estrategia empresarial o de cálculo de rendimiento beneficio o rentabilidad sencillamente no quiero mujeres esto pasa o no quiero otro tipo de persona de otra condición o circunstancia otra cosa que se llama la discriminación estadística que es esa sí es un cálculo estratégico pero que lleva a valorar el individuo en función de la media de la conducta o del comportamiento del grupo entonces decimos la prejuiciosa es no quiero mujeres o no quiero hombres o no quiero personas racializadas o lo que sea la discriminación estadística es uy no quiero mujeres o mejor no porque claro las mujeres luego tienen niños si se involucran menos si se van más de la empresa y se desconectan son más absentistas su rendimiento disminuye durante las épocas de crianza de los hijos bueno pues haces el cálculo y luego bueno hemos hablado últimamente estos últimos años alrededor del 8M pues de la brecha de sueños de la brecha de ambición de la brecha de confianza esto está medido también en algún informe la menor capacidad de negociación de las mujeres o sencillamente porque pensamos que como no vamos a triunfar pues para qué lo vamos a intentar es un poco brecha de confianza brecha de ambición menores habilidades de las que se atribuyen a los varones y la carencia de modelos femeninos todo esto que tiene que ver con la educación evidentemente bueno y os pongo ejemplos como os digo mi fuente de información de cómo va la realidad de pulsar la realidad son las sentencias esta es una sentencia interesantísima de lo que se ha denominado la discriminación por asociación había un precedente respecto de una madre de un niño de un hijo con discapacidad a la que la empresa discrimina trata peyorativamente o incluso la despide o la posterga porque el hijo es discapacitado y en esa sentencia ya el tribunal de justicia aplicó esta discriminación por asociación este es un caso muy reciente el caso Hackelbrecht y lo que se plantea es me la salto muy rápido trabajadora embarazada concurre a un proceso selectivo bueno trabajadora no candidata a en un proceso selectivo a una vacante está embarazada y la empresa no la selecciona y entonces otra trabajadora que yo le puse la señora V la señora Valiente ayuda a esta mujer la asesora la anima a que reclame a que defienda sus intereses y a la que despiden es a la señora Valiente la otra no la habían contratado y el tribunal de justicia considera que eso es un despido discriminatorio discriminación por asociación bueno y tenéis un poco los fundamentos la carta de derechos fundamentales el convenio europeo es decir toda la batería argumental de argumentos jurídicos de fuentes de derecho que contribuyen a esa solución y a mí me encanta citar esta sentencia que ya es del tribunal supremo del 2016 yo sigo poniendo los casos nombres digo porque como ahora con la protección de datos dices bueno no se puede decir es público no sé es la empresa Mercalcazados dice textualmente el riesgo de la pérdida de empleo como consecuencia de la maternidad constituye el problema más importante junto con la desigualdad retributiva con que se enfrenta la efectividad del principio de no discriminación por razón de sexo en el ámbito de las relaciones laborales es decir la maternidad como causa de la pérdida de empleo o en este caso del no acceso al empleo de la señora Hackelbrach y de la discriminación retributiva bueno el primer factor segregación bueno ya sabemos las mujeres se concentran segregación horizontal las mujeres se concentran en determinados sectores que tienen casi siempre conexión con las tareas de cuidado eso que dice yo he oído decir siempre bueno es que venimos de serie con las facultades de cuidar de cuidar de enseñar de sanar de curar de ocuparnos de las personas y entonces bueno las mujeres están básicamente en el sector servicios y en actividades en el sector público también como la educación la sanidad y mucho menos presentes en el sector industrial o en las STEM en las tecnológicas donde los salarios se supone supuestamente son más altos servicios son más bajos y en el sector público pues también eso no es casual durante el franquismo había un dispositivo que parte del foro de trabajo que se propone textualmente y de manera muy firme liberar a la mujer casada del taller y la fábrica y que a través de una serie de disposiciones estructura la sociedad y la vida de manera que las mujeres se dediquen al hogar y al cuidado de los hijos y los hombres a la producción el productor es hombre y además bueno pues eso implica que hay un montón de actividades puestos tareas trabajos que están taxativamente prohibidos por ley entre ellos por ejemplo el trabajo de la mujer en el interior de la mina un decreto del año 57 más luego excedencias por matrimonio todas las trabajadoras telefónicas que se casaron se fueron de excedencia luego reclamaron la reincorporación después de la transición democrática bueno pues el decreto del 57 hasta el año 95 en la ley de prevención de riesgos porque era una norma de protección de la salud de decir las señoras no pueden trabajar en esto y los niños hasta el año 95 no se deroga se deroga expresamente del 78 al 95 pero pero una mujer que quiso trabajar en el interior de la mina en Unosa en Asturias llegó al tribunal constitucional y el tribunal constitucional en el año 92 dice por Dios el decreto del 57 está derogado por inconstitucionalidad sobrevenida no es no puede estar vigente una norma que dice que las mujeres en una lista así de actividades no pueden estar claro que pasa que cuando ya tenemos claro que a esas actividades si podemos reintegrarnos pues ni estábamos en los en la FP tecnológica o metalúrgica o ni estábamos en las carreras en las que para que no podíamos estar no podíamos trabajar en eso ni podían ser las mujeres jueces ni fiscales entonces esa reincorporación es tardía y lenta no se pasa de la noche a la mañana porque haya una constitución que dice que todos somos iguales y podemos estudiar lo que queramos y trabajar en lo que podamos pues no no se pasa de la noche a la mañana y claro pues vamos a los sectores tradicionalmente feminizados ya es curioso porque en Asturias yo fui delegada al rector para la igualdad y se hace desde hace ya muchos años desde aquella época un girls day para que las chicas vayan a las politécnicas a ver los talleres los laboratorios y se animen a estudiar carreras tecnológicas o científicas durante unos años pareció que eso daba un resultado y que había más presencia femenina en esas carreras y resulta que en los últimos tiempos ha bajado otra vez y que pasa porque porque se vuelven otra vez a enseñanza a sanidad a derecho donde hay más mano de obra femenina los salarios presionan a la baja no solamente que sean ya sectores con salarios más bajos sino que encima la mano de obra femenina presiona la baja los salarios esto lo explicarán los economistas porque a mí se me escapa un poco tiene que ver con el mercado con la oferta la demanda en fin y con la minusvaloración del trabajo de mujer bueno esta sentencia es un caso que tiene que ver con lo del techo de cristal la segregación ocupacional ya la dejamos segregación vertical porque las mujeres les cuesta más llegar arriba dicen bueno brecha de ambición hombre la que no suba es porque no quiere prefiere estar en su casa o jugando al tenis o haciéndose las uñas bueno puede ser que algunas no quieran tener responsabilidades y prefieran dedicarse a otras cosas exactamente igual que los hombres esta es una sentencia del año 2011 muy importante lo que pasa a partir del 2007 la ley orgánica 3-2007 para la igualdad entre mujeres y hombres establece a raíz de ella de todo lo que dice esa ley la inspección de trabajo estructura su actividad a través de programas actividad programada y introduce el control frente a las discriminaciones por razón de sexo hace campañas bueno y ahora en la última en el plan director para un trabajo decente o digno que se aprueba por el consejo de ministros para el 2018 2019 2020 hay una parte importantísima de la labor inspectora orientada a la igualdad entre mujeres y hombres o a la no discriminación entre mujeres y hombres bueno a partir de esa ley hay un procedimiento jurisdiccional que se inicia de oficio a raíz de una actuación de la inspección de trabajo la inspección de trabajo llega a un sitio constata en una empresa que hay una práctica discriminatoria o una situación de discriminación levanta un acta propone una sanción que impone la administración pero al mismo tiempo la administración puede promover un procedimiento jurisdiccional de oficio se llama así para que un juez califique esa situación y en su caso incluso condene a la empresa pagar una indemnización si ha habido un daño una lesión de las personas que han sufrido esa discriminación bueno este es un el corte inglés llega a la inspección de trabajo y le dice al encargado al jefe al responsable explíqueme usted como ha hecho la promoción a puestos más altos en los últimos tres años usted tiene una plantilla de ingreso paritaria más o menos esto se hizo en muchísimas entidades financieras también las primeras sentencias son de bancos o de cajas y esta un poco después del corte inglés y le dicen bueno pues el sistema es de libre designación asciende y de cooptación asciende la persona a la que su jefe superior el responsable le informe favorablemente para ese ascenso vale pero explíqueme usted algo más porque claro yo con esto y viendo que a medida que subo escalones voy alterando la proporción de mujeres y hombres hasta que llego a los puestos más altos donde solo han promovido hombres solo han promocionado hombres bueno como no hay una explicación razonable aunque sea libre designación aunque yo defiendo que todos los procesos de ingreso de acceso y promoción tienen que ser reglados y con criterios claros y con participación de los trabajadores y los representantes de los trabajadores pero bueno libre designación vamos a aceptar pulpo como animal de compañía pero por lo menos que la libre designación esté basada en algún criterio de razonabilidad porque si no entramos de lleno en el terreno de la discriminación cuando luego yo veo que eso provoca que se distorsione la composición paritaria de la plantilla bueno aquí hubo importante prueba estadística es decir cuántos cuántos han subido hombres, mujeres proporciones y prueba estadística aquí se condenó a la empresa segunda variable el valor del trabajo que desarrollan las personas y la minusvaloración del trabajo femenino o la hipervaloración o sobrevaloración del trabajo de los hombres bueno tampoco es casual aunque la persistencia es inquieta en las ordenanzas franquistas en las reglamentaciones de trabajo que regulaban como ahora hacen los convenios colectivos por sectores productivos las condiciones laborales las condiciones de trabajo de las personas que están en ese sector pues contenía un concepto o de ellas se podía deducir un concepto que es el de salario femenino y que es el salario femenino pues un porcentaje inferior al que cobra un hombre por el mismo trabajo ¿por qué? porque se presuponía ya se daba por hecho que el trabajo de la mujer era menos valioso aportaba menos valor porque las mujeres pues tenemos cualidades que no alcanzan a las de los hombres entonces aporta menos valor a la organización bueno y eso se perpetúa si esto yo les echo mucho la bronca a quienes negocian los convenios colectivos porque siguen existiendo en los sistemas de clasificación profesional sesgos de género hemos eliminado la terminología sexista puestos en femenino que cobran menos puestos en masculino que cobran más pero seguimos introduciendo criterios no neutros de valoración de atribución de valor al trabajo el ejemplo vamos a ver ahora alguno pero por ejemplo bueno ahora os cuento algún algún caso concreto bueno aquí habría un método que es el que promueve la OIT el método de puntos por factor que atribuye valor al trabajo conforme a cuatro parámetros cualificación formación experiencia trayectoria aquí no tendría por qué haber sesgos de género más allá de que las mujeres se concentren en titulaciones que luego tienen puestos de trabajo con menos retribuciones y los hombres en las contrarias pero si vamos al siguiente esfuerzo se sigue valorando el esfuerzo físico más que cualquier otro y entonces eso implica que el mozo de almacén gana más que la cajera por ejemplo o la camarera de piso gana menos que el que limpia los cristales hombre yo comprendo que si se tiene que subir en un andamio a una trigésima planta pues tenga un plus pero si limpia los cristales de pie pues comparado con el esfuerzo de hacer una habitación pues igual resulta que hace más esfuerzo ella pero además es que no se valora la cargamenta emocional que tiene muchos trabajos femeninos y ahí no hay ningún plus responsabilidad se equipara a mando no se valoran otro tipo de responsabilidades pues en las tareas de cuidado responsabilidad sobre las personas o en la camarera de piso responsabilidad porque 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 es un espacio privado donde hay cosas de las personas también eso implica una responsabilidad bueno se equipara a mando y condiciones de trabajo ¿cuáles? pues vamos a ver cuál es la estructura del salario bueno yo os he puesto ahí también fijaros sentencias porque nos sigue costando mucho trabajo depurar esos criterios de atribución de valor al trabajo en los sistemas de clasificación profesional pero si resulta que tenemos sentencias que yo cuando releía estos casos digo pues es clarísimo son sentencias todas referidas a puestos de trabajo masculinizados que valoran el esfuerzo físico y para dar más valor y establecer un salario base por encima salario base luego ya veremos que pasa con los complementos bueno pues aquí tenéis unos cuantos casos y lo que viene a decir el tribunal constitucional y también el tribunal de justicia de la Unión Europea es que no se puede calibrar el valor del trabajo solo con esfuerzo físico o solo con cualquier otro parámetro que consista en un valor predominantemente de un sexo o sea que me vale el esfuerzo físico pero para cualquier otra cosa para cualquier otra cualidad o elemento que yo tenga en cuenta para decir si esa persona va a ganar mil o dos mil que sea un atributo predominantemente de un sexo normalmente casualmente de un hombre en este caso es interesante porque se ve un poco como es el matiz del razonamiento que hay que hacer en el caso de este del convenio de manipulado y envasado de agrios de Murcia hay una diferencia entre puestos de trabajo masculinizados y feminizados pero el tribunal considera que está justificada ¿por qué? porque los puestos de trabajo masculinizados que ganan más tenían que hacer un esfuerzo considerable de levantar un peso mucho peso y mover ese peso en el momento en que yo utilizo un palé ya me da igual bueno esto el decreto este de uno de los viernes sociales de la anterior legislatura el del Real Decreto Ley 6 de 2019 intenta corregir en parte este problema estableciendo una regla general pero que tampoco a mí no me parece que elimine todos los problemas dice que la definición de los grupos profesionales en los sistemas de clasificación profesional a los que luego se asocian los salarios se tiene que hacer con criterios y sistemas basados en un análisis correlacional entre los sesgos de género los puestos de trabajo los criterios de encuadramiento y las retribuciones con el objetivo de evitar discriminación a ver leído así pues yo me quedé un poco un poco inquieta ¿no? porque dije pues no lo entiendo yo a ver cómo lo explico si no lo entiendo yo cómo lo voy a explicar pero luego me di cuenta leyendo un libro muy bueno de unos colegas sobre esto de los sistemas de clasificación profesional que es muy sencillo es coger lo que hacía el constitucional ver la clasificación profesional y ver las tablas salariales y si yo encuentro que entre distintos categorías o grupos o puestos o niveles hay diferencias preguntarme por qué son esas diferencias y a lo mejor averiguo que son diferencias que están basadas en sesgos de género es sencillamente eso no es fácil ¿eh? no es fácil y si voy a la estructura del salario y con eso ya terminaría este segundo factor pues lo que me voy a encontrar es un salario base que se fija en función de esos sistemas de clasificación profesional que ya tienen o pueden tener sesgos de género pero luego le sumo complementos ¿y qué complementos le sumo? pues le sumo complementos de funcionales ¿cuáles son los complementos típicos funcionales que tienen que ver con el puesto de trabajo que ocupo con las tareas que desempeño peligrosidad penosidad toxicidad insalubridad nocturnidad turnicidad ¿qué creéis que esos conceptos son más de mujeres o de hombres? de hombres complementos funcionales en el sector servicios o en trabajos administrativos o de oficina o en trabajo intelectual ¿qué tipo de complementos se dan normalmente? pluses de dedicación puntualidad asiduidad permanencia disponibilidad prolongación de jornada horas extras o trabajo en festivos ¿qué hacen eso? ¿más hombres o más mujeres? vale y los personales típico complemento personal antigüedad ¿quiénes tienen suelen tener más antigüedad? ¿los hombres o las mujeres? vale que todo esto puede parecer así un poco como tele dirigido ¿no? prejuicioso pero no y si voy a los de resultados objetivos bonus incentivos ¿qué tienen más ese tipo de conceptos los hombres o las mujeres? los hombres y bueno si hablo ya de mando jefatura responsabilidad pues lo mismo y bueno y aquí tenéis un poco bueno esta es una sentencia muy interesante en Canarias hay sentencias de estas perspectiva de género que que tienen una explicación muy clara que es que en el TSJ de Canarias en la sala de los sociales está Gloria Poyatos Gloria Poyatos es una de las grandes promotoras de la enjuiciar con perspectiva de género que es sencillamente aplicar el principio de igualdad o sea tampoco tampoco es un invento lo que pasa que con una argumentación más elaborada con más batería argumental pero es aplicar el principio de igualdad y aquí se valora una valoración una evaluación de puestos de trabajo en un hotel y en el que no se ha tenido en cuenta el riesgo de lesiones dorsolumbares de las camareras de piso y se sanciona al ese hotel bueno y luego si vamos a los convenios encontramos muchísimo concepto salarial descausalizado es decir si yo le llamo a un complemento plus voluntario absorbible que diablos está premiando eso que pago porque estoy pagando bueno pues ahora lo vemos este es un caso que además se repite desgraciadamente porque estamos hablando del 2014 y resulta que vamos a ver casos de hace muchísimo menos tiempo en un hotel hay un concepto que se llama plus voluntario observible en virtud del cual los empleados del departamento de cocinas y bares cobran 118 con 42 y 168 con 19 euros al mes y los empleados del departamento de pisos 10 con 37 bueno creo que no hace falta comentar mucho más ¿no? este es un caso parecidísimo un plus de productividad pero que luego vemos que no tiene nada que ver con la productividad porque no se valora la productividad no se mide y aquí estamos hablando de 139 en el departamento de pisos frente a 640 largos en los empleados de cocina y sala es decir lo mismo exactamente igual tres años después es decir nos da igual que haya sanciones y sentencias hacemos las mismas cosas ¿no? de la misma manera este es un supuesto de este todavía tiene más tela porque son cuatro responsables de cuatro departamentos de una entidad financiera y la única mujer es que casualidad la responsable del departamento de finanzas bueno pues la empresa tiene un concepto discrecional que atribuye el gerente o el directivo el alto directivo a quien le da la gana en la cuantía que le da la gana y eran pues no sé eran diferencias de 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 no 35.000 es la indemnización que le dan por el por la lesión del principio de igualdad pero bueno era un dinero también era una diferencia significativa que no cobraba ella pero sí los otros tres jefes de departamento que eran hombres o sea esto es muy interesante tercera variable tercer factor la división sexual del trabajo la diferencia de tiempos universalmente universalmente hasta en los países más avanzados igualitarios esto está medido las mujeres dedican más tiempo que los hombres a trabajar en tareas domésticas con independencia de cualquier otra variable lugar nivel de estudios nivel de renta situación familiar ellas siempre dedican más horas a trabajar en la casa que ellos la contratación de mujeres es inferior a la de los hombres en todos los tramos de edad pero más más inferior es menor en la tasa de ocupación o en el empleo entre los 30 y los 44 años curioso las mujeres solteras ganan más los hombres casados ganan más y la maternidad influye en las propias decisiones que toman las mujeres no solamente ya desde las etapas educativas eso que veíamos antes por qué no se van a las STEM por qué no van a la marina civil por qué no se van a un barco a trabajar o la pesca que lo hacen pero en mucha menor medida pues porque piensan es que yo si en algún momento me planteo tener hijos vaya lío entonces ya estudio algo pues para irme al sector público porque sé que en el sector público voy a estar mejor voy a tener más confort voy a tener más posibilidades de conciliación pues eso es lo que hay bueno esta banda esta tanda mejor dicho no banda también está me ha traicionado su consciente esta tanda de pronunciamientos en los que no me voy a meter son todo sistemas de retribución variable en los que las mujeres están en peores condiciones porque se descuenta del periodo de devengo no se computa como tiempo trabajado los periodos de ausencia y entonces claro ausencias por maternidad durante riesgo durante el embarazo o reducciones por lactancia cualquier situación en la que la mujer no esté el keeping touch esté no esté allí o esté menos pues eso penaliza y en todos esos casos se dice que eso es discriminatorio hay que establecer un mecanismo para neutralizar esas diferencias o computar ese tiempo como tiempo trabajado el caso de la mir es un caso muy interesante porque es una una residente una médico residente embarazada que no puede hacer guardias porque se considera que eso puede implicar un riesgo para para su embarazo y entonces claro le dice la empresa no no usted no haga guardias pero claro no se las pago y al final pues lo que lo que le hicieron para compensar o para tratar de evitar esa penalización es prolongar el contrato en mir es una especie de contrato en prácticas especial bueno temporal por el tiempo de la especialidad de la especialización le dijeron bueno pues nada te prolongamos el contrato por todo el tiempo que tuviste que estar sin hacer guardias para que puedas hacer guardias ah vale pero es que eso no es y entonces le dicen no usted tiene que pagarle las guardias y además no sé si incluso o algún tipo de indemnización este es otro supuesto parecido es un plus variable de controlar para controlar desagreos es lo mismo siempre es lo mismo y fijaros estamos hablando de sentencias de ahora del 2019 o sea de hace nada no avanzamos mucho bueno quiere decir que haya casos en que esto llega a los tribunales y se considera que es discriminatorio no significa que haya muchos casos en los que a lo mejor esto ya se ha corregido porque claro en esos casos ya no tenemos el dato de la sentencia no hay sentencia porque no hay litigio esta además tiene más delito a mi me duele un poco no lo voy a decir porque me voy a callar porque es un acuerdo firmado por unos sindicatos y entonces pero es que no quiero yo meterme en donde no me llaman pero pero es que tiene delito tiene delito porque descuentan del periodo de devengo de ese concepto las ausencias pero computan las horas sindicales esto ya no voy a insistir más en eso no me voy a enseñar no me voy a enseñar no me voy a enseñar bueno este es otro caso parecido y esta es una sentencia de lo contrario la he puesto porque es muy reciente de hecho no tengo la sentencia tengo nada más el link el comentario porque porque es justo lo contrario de lo que estamos viendo es una mujer que se postula para que la adjudique en una plaza de facultativo especialista en farmacia hospitalaria en un hospital dependiente del servicio gallego de salud y en los méritos en el baremo le descuentan el tiempo de ausencia por maternidad y entonces la sentencia dice es una sentencia del contencioso del estado del contencioso que hay que computar en el baremo y tener como tiempo efectivo de servicio el tiempo de la baja materna esto yo lo dije yo creo que en Alemania en el ámbito nuestro universitario para todo esto de las acreditaciones los esenios y estas cosas no decíamos bueno es que claro no te ha sido de estancia a postdoc a a a munick bueno o a massachusetts pues es que he tenido un hijo y además es hoy que curioso estos años has publicado menos no tienes así muchas publicaciones de impacto pero es que tengo dos hijos entonces hacer algo utilizar algún criterio para neutralizar o para corregir y no hacer la comparación con una persona que no se ha movido del laboratorio Se puede hacer, ¿eh? O si se llega, el importe va a ser menor. Y claro, ¿qué ocurre con el tiempo parcial? ¿Qué creéis? ¿El trabajo a tiempo parcial es masculinizado o feminizado? Feminizado. En todo el mundo, en Europa, los índices son muy parecidos. Quizá en España estamos un poquito por encima, pero ahí tenéis los datos del segundo trimestre del 2019, los datos del INE. Bueno, pues 70%, 71% de mujeres que trabajan... Bueno, el 74% son mujeres en el global. ¿Por qué razón? Porque no encuentran otro trabajo, el 71% mujeres. Porque se dedican a cuidar niños enfermos o discapacitados, casi 95% mujeres. Otras obligaciones, porque asumen otras obligaciones familiares y personales, 92,5%. Y otras razones, pues hay un pico ahí, ¿no? Pero bueno, está claro que el problema del tiempo parcial no es solamente que las condiciones laborales, sobre todo salariales, sean en proporción a las horas de trabajo, sino que además, encima, hay un enorme fraude en las horas. Se dice que se trabajan X horas y se trabajan 3X. Y no se cotiza, claro. Sobre eso, el plan este de la inspección es muy, muy, muy incisivo. El plan director... Bueno, ya lo hizo la inspección de trabajo desde el 2015 en una institución. Controlar, 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 controlar el tiempo parcial falso, fraudulento. Y en el plan director para un trabajo digno, también. Bueno, todo esto, en realidad, las siguientes diapositivas son casos en los que los tribunales, tanto el Tribunal Constitucional Español como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, nos dicen que todas esas repercusiones negativas que el trabajo parcial tiene, sobre todo sobre las pensiones o las prestaciones, incluido el desempleo, son discriminaciones indirectas por razón de sexo. Y nos ha obligado a corregir, Tribunal de Justicia, Tribunal Constitucional, varias veces sucesivas las normas de seguridad social del trabajo a tiempo parcial. Hasta el punto de que la última, la última es de hace nada, es esta, que obligó a... Tiene que ver con el coeficiente de parcialidad que se aplica para calcular el periodo de carencia exigido para acceder a la pensión de jubilación, en virtud del cual, además de que tú ya has cotizado menos, y, por tanto, la base reguladora es menor, para calcularte el periodo de carencia proyectan la parcialidad sobre el periodo exigido, más luego te aplican un porcentaje distinto, también en función de la parcialidad, sobre la base reguladora para calcular el importe. Con lo cual, tres veces estamos proyectando la parcialidad sobre las reglas de cálculo de las pensiones. Bueno, hasta el punto de que, nada más dictarte esta sentencia del Tribunal Constitucional del año pasado, la Subdirección General de Ordenación Jurídica de la Seguridad Social, del INSS, adopta un criterio de gestión, a partir del cual, o en virtud del cual, a partir de ese momento, desde el 12 de agosto, ya no se aplica la regla que estaba en la Ley General de Seguridad Social, sino que se calcula ese periodo de carencia en función del periodo de alta, que era tan fácil, y llevábamos varios años dándonos collejas, tanto el Tribunal Europeo, el Tribunal de Justicia, como el Tribunal Constitucional, diciendo, nuestra normativa es discriminatoria. Bueno, pues sobre esto habrá que hacer más cosas, me imagino. Bueno, ahí tenéis otro caso, otro caso de parcialidad, y de cómo se... Este es muy bueno, este es muy bueno porque es un caso de libro, pero de laboratorio, no, más que de libro, de elaboración ya de discriminación en Zara, como consecuencia de un reajuste, de una reorganización de centros de trabajo. Y tiene que ver con que se obligó a trabajadoras que tenían reducción de jornada a renunciar a la reducción de jornada o a la distribución de la jornada, o a ser trasladadas a un centro de trabajo a cincuenta y tantos kilómetros. Entonces, a ver, a ver, a ver. Pero bueno, le dais un vistazo, que el asunto es divertido. Bueno, y entonces la pregunta final, ya y acabo enseguida, dos minutos. ¿Tiene arreglo todo esto? Hombre, ya hemos visto que tiene arreglo, hemos visto algunos arreglos, arreglillos, o arreglazos. Y bueno, es curioso porque los economistas, los especialistas en literatura norteamericana, de economía del trabajo, dicen desde hace muchos años, ¿cuál es el arreglo? Pues las normas. Y ponen como ejemplo, en alguno de los manuales que yo he consultado, la ley orgánica española, que mira que le dimosfera a la ley orgánica 3.2007, diciendo que era una ley simbólica, que era una ley de adorno, que no tenía efectividad, que no tenía contenido normativo. Bueno, pues resulta que es una buena ley. Y seguimos dándole cera, porque tanto el decreto como las proposiciones de ley que la legislatura última del PP hizo en común Podem y el PSOE, por separado, partían de la base de que la ley orgánica 3.2007 no había sido suficiente o no había sido efectiva. Yo creo que esa ley era más, bueno, tenía más potencial del que se ha podido obtener en todos esos años de aplicación. Y es más, tanto el decreto ley… Uy, es mi alarma, que me la había puesto para que no se me fuera la… Es que además encima me he traído un reloj que no tiene pila, o sea, yo soy así de deficiente. Eficiente, no deficiente. Digo que esa ley tenía potencial y que sigue teniendo mucho potencial, lo refleja tanto el decreto ley 6.2019, al que me he referido hace un momento, como en su momento la proposición de ley, que era una ley mucho más extensa, mucho más integral, con más contenido, de la que se coge lo poquito que se fue al viernes social del decreto ley 6.2019, que hace continuas referencias y remisiones a la ley orgánica 3.2007. Es decir, que normas tenemos, lo que hay que hacer es cumplirlas y vigilar que se cumplen. Y seguramente, pues, en ese plan director de la inspección está el incrementar los efectivos de la inspección de trabajo, el formar inspectores especializados en materia de igualdad, en crear una unidad también especialmente dedicada. Ahora tiene una herramienta muy interesante. Bueno, tenéis ahí ejemplos de estos de juzgar con perspectiva de género, de aplicar normas que buscan y logran la efectividad del principio de igualdad, que no se quedan en la superficie del problema, sino que lo destrozan, que lo estrujan. Este último elemento, que yo se lo he oído explicar a una inspectora en Asturias, que es muy interesante, que es una herramienta en virtud de la cual se pueden cruzar datos entre la seguridad social, cotizaciones, con datos fiscales, agencia tributaria. Y por ahí podemos detectar, pues, no solamente situaciones de fraude, sino también la brecha, las diferencias, y ver si a partir de ahí hay o no discriminaciones. Que, insisto, no siempre que hay brecha hay discriminación, pero a veces, cuando hay brecha, está ocultando o está enmascarando una discriminación. Bueno, hay en el boletín este de Igualdad en la Empresa, que tenéis ahí la dirección, hay una herramienta de autodiagnóstico de brechas salariales de género, pero claro, son herramientas que están bien para el que sepa usar. Bueno, está la herramienta, está la guía de uso, el manual de uso, las instrucciones, pero claro, ¿cuántos empresarios de nuestro país disponen de los medios y del conocimiento o del asesoramiento para poder utilizar esas herramientas y detectar, pues, si tienen una valoración de puestos de trabajo mal hecha, con sesgos, o si tienen brecha salarial y cómo combatirla? Si, además, muchas veces, las grandes empresas o las empresas que podrían utilizar esas herramientas, aplicarlas y erradicar esas discriminaciones, son las que discriminan. ¿Cómo? Estableciendo sistemas discrecionales de promoción y estableciendo complementos retributivos que no se sabe de dónde salen. Bueno, en Asturias tenemos esto, de la estrategia asturiana contra la brecha salarial, que una cosa que tuvo es la ventanilla esa contra la brecha, que permitió, hombre, no, las cifras no son espectaculares, también hay que decirlo. De la misma manera que he visto que luego tenéis una mesa sobre acosos, si nosotros vemos las cifras de los asuntos de acoso en los que ha intervenido la inspección de trabajo, decimos que es imposible. Esto, vamos, no es ni la punta del iceberg. ¿Qué pasa? Lo que explica la inspectora, esta mujer que el otro día fue interesantísimo lo que contó en el Colegio de Aguagos de Oviedo, es que los casos de acoso no van a la inspección. Los casos de acoso, los que van, van directamente a los tribunales. Pero bueno, esta ventanilla sirvió para un número de denuncias, canalizar un número de denuncias de situaciones de discriminación salarial ante la inspección de trabajo. Bueno, estas son las dos iniciativas legislativas de caídas. Yo tengo que hablar el viernes que viene en Avilés sobre la agenda, no el jueves, la agenda de igualdad del Gobierno. Y hay muchas cosas, yo no estoy en hilo directo con el Ministerio, pese a que tengo buenos amigos en el Ministerio, pero bueno, pues un poco con lo que se sabe, se conoce de la agenda, de los planes que tiene encima de la mesa el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Igualdad, los dos, pues algo sé, pero me preguntaba, por ejemplo, si el decreto ley que tenía que haber sido desarrollado reglamentariamente, no sé bien si van a optar por desarrollar reglamentariamente esa norma de la legislatura anterior, o sencillamente hacer otra nueva, recuperar alguna de esas dos proposiciones, una era de igualdad salarial, la otra era de igualdad entre mujeres y hombres, incluso había una tercera de igualdad en general, por multicausal, pues no sé muy bien lo que van a hacer, la verdad, pero seguro que algo hacen. Bueno, aquí tenéis un poco las modificaciones que introdujo, que ya he aludido alguna, una muy interesante es el registro, el registro salarial, bueno, definir qué es un trabajo de igual valor, bueno, básicamente, pues el que implica exigencias formativas y de cualificación iguales, y el que se desarrolla en las mismas condiciones, pero claro, tampoco sé si eso sirve o basta para eliminar esos sesgos a los que me refería antes. Y la obligación del registro, que cuando le decía a Mariu que había estado hace muy poquito, en Madrid, hace diez días, en el CIMA, era un conflicto precisamente sobre aplicación del registro salarial. Es muy interesante lo que se planteó allí, obliga a las empresas, bueno, aquí había una recomendación del Parlamento, de la Comisión Europea, de transparencia, ¿por qué? Porque vemos que muchas de las situaciones de discriminación, en realidad, de lo que provienen es de la falta de transparencia, de los conceptos, de los criterios de atribución de los conceptos, en fin, está muy bien. Y claro, la transparencia en Islandia, por ejemplo, la han traspuesto o han ejecutado esa recomendación con una ley que obliga a todas las empresas a hacer auditorías salariales y a hacerlas públicas, y que les mete unos palos de sanciones económicas a las que no lo hagan impresionantes. Nosotros hemos hecho esto del registro, bueno, no está mal, yo tampoco hace falta fustigarse continuamente, no está mal, no está mal. Y lo que obliga es a que la empresa haga un registro con los valores medios, no estamos poniendo el salario que cobra Pepa Jiménez y Manolo Pérez, estamos diciendo que los valores medios de los salarios desagregados por sexo, pero en todos los conceptos. Entonces, bueno, aquí el problema es que la empresa les había dado grupo A, hombres, siempre cobraban más los hombres, promedio hombres 54.000, promedio mujeres 48.000, no, desglóseme usted los conceptos, los complementos, las percepciones extrasalariales, otros beneficios económicos que no sean salariales, por sexo, no le estoy pidiendo nombres, y luego también se planteaba si, claro, ese registro, primero, la empresa tiene, naturalmente, que tener la disposición de la inspección, si llega a la inspección, y segundo, remitirlo a los representantes legales de los trabajadores anualmente, y tercero, el trabajador puede conocer los datos del registro, pero a través de los representantes. O sea, que si no hay representantes, pues no hay registro. Bueno, en fin, no es poco. Yo creo que algo a algo se avanza. Y, bueno, pues poco más, yo... Bueno, a mí esto me parece que lo podían haber evitado. Decir que a partir de un 25% de diferencia se presume que hay brecha, pero que el empresario puede demostrar que no, que está justificado, me parece salvaje. Y, en fin, pues... Nada más. Muchas gracias y me he excedido un poco lo lamento y a vuestra disposición.